Hola amigos, muy pero muy buenas noches, ya saben mi nombre es Rodrigo Gaya, por favor suscríbanse y hoy les traigo el Jardín del Edén a un superprecio, está en un millón 690 mil pesos el video es pasado, no lo he ido a grabar de nuevo, pero está preciosa, preciosa la propiedad ya la están dejando en un millón 690 mil pesos, es ejido, no es apto para crédito, pero créanme que está preciosa ya les digo, ya había una oferta, ya se iba a concretar, pero al final la persona se enfermó ya no pudo comprar y se vende por una necesidad, créanme que está preciosa la casa, vale mucho más pero pues se necesita otro recurso, muchas gracias, un millón 690 mil pesos, ya no hay margen de negociación estaba en un millón 850 mil pesos, pues anímense amigos, vean el video, por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les preciosa la propiedad y nos vemos en el siguiente video, adiós Hola que tal amigos, muy pero muy buenas tardes, hoy quiero presentarles una propiedad en Ayala Morelos está delante de Apatlaco, Coahuizla, donde está la hacienda de Coahuizla, un poquito adelante y bueno, ahorita aquí ya está el proyecto de pavimentación, pero aquí ya se encuentra pavimentado hasta esta parte ya llega lo que es el drenaje, ya nada más falta eso, serán unos 50 o 60 metros tenemos de ahí en fuera, tenemos el servicio de agua, un día sí, un día no aproximadamente caen unos 5 mil, 6 mil litros por cada caída, mira en la casa tiene más o menos dos años, ya terminó, está preciosa, está realmente hermosa a mi me encantó, es una sola planta, lo que muchos me han pedido, una planta y aquí es para venirte a descansar, ay miren, ahí es el espacio de sala, pero por favor antes que nada amigos, por favor aquí suscríbanse, déjenme en los comentarios que les pareció la propiedad, suscríbanse, compartan el video, denle manita arriba, echenme en la mano suscríbanse, de verdad que me ayudan muchísimo cuando se suscriben y les puedo traer las propiedades si ustedes gustan, en los comentarios díganme, como que quieren echen un whatsapp les consigo, tienen aire acondicionado, ventilador y les digo, este es el espacio de sala un detallito, esta puerta es forja, es estilo, el concepto que trajo a Estados Unidos y es forja los pisos este tipo de los otros simula la madera y está muy muy bonito vean esto aquí tenemos el área de cocina les digo, es muy buen espacio techos altos en todos lados hay ventilación bueno, el espacio de cocina la idea es venderse amueblada ya con todo y muebles también esos me encantaron bastante y vean aquí el espacio de comodoro, aquí lo pusieron hasta acá pero aquí queda perfectamente y son tres habitaciones ahorita vamos a ver el jardín que está realmente gigante está bien bonito tenemos esta habitación es un pequeño espacio para el closet una segunda habitación de este lado y ahorita vamos a ver las perritas ese detallito con la luz LED se ve ah, se ve bien bonito la casa está bien cuidadita bien bien detalladita les digo, me gustó muchísimo y tenemos una tercera habitación que se puede decir que es la principal donde cae la cama king size está preciosa les digo los detalles de esta casa me gustaron tiene dos años los pisos todo el espejito donde siempre digo hola y un baño completo está bien bonito esa textura está preciosa los espacios son muy buenos y vamos ahora sí a ver el jardín que les digo que que me gustó bastante miren hola cosita ay 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 perdón es que les digo que me encantan los perros tienes toda esta parte lo que les comentaba del agua el agua me dicen llega un día sí un día no y esa es una ventaja aquí en morelos se cae agua cada tercer día más o menos aquí es un día sí un día no me dicen que aquí ponen una alberquita casi son mil litros tienes el tinaco que son otros mil cien litros y el tanque que son tres mil litros más dicen que con un día de los que cae se llena todo con eso o sea tienes muy buena muy buen agua tiene muy buena presión muy muy buena presión y lo rico lo que les quiero comentar ven esta parte aquí es donde me pueden invitar con este tachadito ponemos el asador por acá y me invitan a las carnetas asadas y tienen aquí un espacio bien rico de jardín que perfectamente les cabe una alberca vean todo esto estaremos a 22 minutos de Cuautla más o menos 15, 17 minutos desde mi casa su casa ahí en Cuautla Morelos hasta acá el tachadito la somaquita aquí hay otro perrito hola hay un proyecto de un baño en esta parte él es el agresivo miren esto el jardín está precioso árboles sutales está demasiado demasiado rico esto te relaja mucho te tranquiliza mucho son 422 metros cuadrados de terreno 100 metros cuadrados de construcción tienen muy pero muy buenos espacios les digo por acá atrás podría quedar la alberca y el precio esa sesión de derechos no pasa para crédito pero vean está precioso está realmente hermoso es allá la es la tierra de Emiliano Zapata estamos pegados a Cuautla la papaya como les comento aquí tiene todo ya nos dijeron que es lo que hay guayaba mango durazno vaya que está ahí ya está a punto de plátano como otras cuatro más que ya se me olvidaron pero les digo que está precioso el proyecto del baño de todas formas se va a hacer yo creo que se puede se puede entregar con el baño funcionando para el jardín les digo una alberca aquí les queda perfectamente el costo es lo mejor de todo amigos el costo tiene un costo de un millón ochocientos cincuenta mil pesos les digo esa sesión de derechos no pasa para crédito pero se me hizo muy buena opción muy muy buena opción se vende por unos problemas de salud porque no quien quien dejaría esto es un pequeño edén es un pequeño edén vamos a ponerle de nombre así el edén de Ayala porque me gusta muchísimo y también no es una tranquilidad y más o menos serán 20 20 minutos tirándole una media de Cuauta para acá está bien rico está bien rico la tierra de Milano Zapata ya saben amigos mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les pareció la propiedad a mi me gustó mucho compartan el video denle manita arriba y nos vemos en el siguiente video adiós chan 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 está bien rico está bien rico aquí te entretienes por horas por horas para una persona que ya se jubiló que tiene más tiempecito de estarse aquí en el jardín está bien bien a gusto te tiras en la hamaca en las tardes no te olvidas de todo de todo ahorita me voy por una hamaca muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video adiós